Esto aquí era la zona sanitaria de mucha gente, el basurero de mucha gente, donde estaban los escombros. Y esta zona acá ha sido olvidada por todo el barrio, aquí no podemos sacar a nadie en limpio. Yo soy un habitante de acá, sino pues que desde hace muchos años, como aquí fue donde nos criamos. Yo me daba de cuenta que esto aquí es un tesoro, lo podíamos ver en un sendero ecológico. Con la compañía de mis amigos de aquí, pues del parque, y con la ayuda de muy poquita gente, sacamos esta vida adelante y la logramos. Qué rico convertir eso ahí en sembrados, un sendero ecológico, o un sendero peatonal bien bonito, porque aquí tenemos fauna. Aunque ustedes no lo crean, tenemos el paro arranquero, las ardillas. Aquí va esto, aunque ustedes no lo crean, queda a todo el lado de la zona deportiva del barrio de Belén Las Violetas. Ser habitante de Belén Las Violetas para mí ha sido un orgullo, porque fue donde me crié. A pesar de que haya sido un barrio de violencia, pero aquí estamos parados. En este parque me crié, en este parque jugué yo, ¿qué? Catapis. Corrí, jugué seguimiento. En la escuela de allá hice la primera, la primaria. Entonces, muchos recuerdos. El barrio anteriormente no tenía un escenario deportivo, eso se le ponían arcos de madera. Esto fue por el medio de presupuesto participativo y convenio con el Inter. Hace dos años se hizo la inversión en la arenilla, un mantenimiento a esta grada. Se hizo la oficina del deporte. Es una de las mejores canchas de arenilla aquí en Medellín y una de las pocas, porque ya la administración está haciendo canchas sintéticas. El día domingo se programa, estamos programando cuatro partidos. Viene mucha gente, este es un campo de esparcimiento donde la gente se amaña mucho. Ha venido Aranjuez, Manrique. En ese momento tenemos equipos de Belén Agua Frías, que es un del corregimiento de Alta Vista. Belén Rincón, hay un equipo de aquí de Belén Parque. Nosotros queremos integrar a toda la Comuna 16 y a todo el municipio de Medellín, invitándolos a que hagamos torneos a gran escala. De esto vivo, brillando pailas, lavo carros aquí al frente y me van trayendo las palitas diario, diario me traen tres, cuatro pailas, cinco y de eso vivo. Aquí nosotros, nosotros fuimos nacidos sin creo, aquí en Las Violetas, desde Pañales. Aquí es otra avenida oriental, esto es otra avenida oriental aquí. Aquí mejor dicho, los carros son diario, diario, diario. Vea, ahí ve usted, vea. Yo brillo las pailas y lo que me traigan, digamos, para una olla atómica, para arreglarla, pues fin, lo arreglo y las palitas por ahí derecha, no va. Bueno vivir aquí.